La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, atestiguó la clausura del curso de capacitación para el autoempleo que benefició a 25 personas en la comunidad de Guadalupe Tlachco, municipio de Santa Cruz Tlaxcala. El coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho Higareda, sostuvo que estos cursos ofrecen mejores condiciones de vida en línea con los objetivos de la Administración Estatal. Aprenden cosas nuevas, cosas mejores para hacer lo que saben hacer, mejor en su vida y además ayudan que la sociedad tlaxcalteca también mejore. En el gobierno de Marco Mena tenemos la instrucción de trabajar con absoluta convicción de que las tareas que hacemos en el gobierno tienen que ser estrictamente en beneficio de la gente, de nuestras paisanas y paisanos. Por su parte, el titular del Servicio Nacional del Empleo en Tlaxcala, Jorge Antonio Vázquez Mejía, estableció que estas acciones dotan de herramientas cognitivas y técnicas a los asistentes, cuidando las tradiciones y costumbres de las comunidades. Gracias por confiar en las instituciones como el CEPODE y el Servicio Nacional de Empleo, quien bajo la coordinación del doctor Camacho nos ha instruido no solo a formar mano de obra, sino también mente de obra, doctor. Construyendo día a día la filosofía de la sensibilidad humana, para entender que aportamos al crecimiento personal de los que en algún punto cruzamos camino, como lo es hoy con ustedes. Tras la entrega de constancias y apoyos, Marta Bautista, a nombre de los participantes, específico que el curso los capacitó para elaborar artesanías usando como materia prima la hoja de tamal. Para Hora Noticias, Lorena Temolcín. Gracias por ver el video.